Tronto se descarga en Cencerro Descarga en Cencerro, descarga tu ritmo sabroso para que todos puedan bailar Descarga en Cencerro, descarga en Cencerro, descarga tu ritmo sabroso para que todos puedan bailar Porque tu marcas el ritmo de una manera sin par, con tu tumbado sabroso nadie pierde el compás Descarga en Cencerro, descarga en Cencerro, descarga tu ritmo sabroso para que todos puedan bailar Descarga en Cencerro, descarga en Cencerro Descarga en Cencerro, descarga en Cencerro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!